Yo también quiero ser inteligente. El impacto de la inseguridad alimentaria en el cerebro de los niños guayú, por Paula Bolívar. Llevamos media hora en la ranchería Palillú, en zona rural del departamento de La Guajira, en la casa de una familia guayú. Le hablo a Erika y no me responde. No me hace contacto visual, tampoco me habla. Su mirada está perdida. Una de las voluntarias del Banco de Alimentos le da una muñeca, pero ella sigue sin responder. Apenas tiene la fuerza para agarrarla. La mira, pero sigue como si no le generara absolutamente nada. Erika tiene seis años, pero Erika mide lo que mide un niño de dos años y medio. Así como el cuerpo de Erika no ha crecido, tampoco ha crecido su cerebro. Esta enfermedad se llama desnutrición crónica. Quien habla es el médico Juan Carlos Buitrago, director de la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia, Ábaco. Y es extraño porque aunque llevamos 40 minutos rodeados de niños, no hemos escuchado una sola carcajada, una chanza ni un juego. Todo es silencio. Solo se escucha el viento guajiro y el sonido de los pocos animales que hay alrededor. Erika hace parte de los más de 9.000 niños y niñas que hoy tienen desnutrición aguda en Colombia. Para final del año es probable que esta cifra se duplique. Por falta de comida, el cerebro de Erika no creció lo suficiente. No hubo un pan, un banano, un pedazo de queso, ni siquiera algún desperdicio que salvara sus conexiones neuronales. El 80% del cerebro de los seres humanos se forma en los cinco primeros años de vida. Si el cerebro no tiene la gasolina para crecer, que es el alimento, no crece. Un cerebro de un niño desnutrido es un cerebro más pequeño, que no se conecta y que no se multiplica en las neuronas. Los niños con desnutrición crónica, está demostrado, van a tener en promedio 14 puntos menos de coeficiente intelectual, cinco años menos de escolaridad y 54% menos ingresos en su vida adulta. Según el doctor Buitrago, Erika ya no podrá aspirar a terminar el bachillerato y mucho menos ir a la universidad, pues la pérdida cognitiva que le ha dejado el hambre es irremediable. Leila, la mamá de Erika, se rebusca la vida tejiendo mochilas, lo que es insuficiente, pues por cada mochila le pagan, oígalo muy bien, 5 mil pesos, cuando en las tiendas de lujo en ciudades como Bogotá, la gente paga hasta 500 mil o incluso un millón de pesos por una mochila. Ella dice que de aquí hasta la carretera, donde nosotros bajamos, le cobra 20 mil pesos la moto. De ahí ella espera otro carro para que la lleve a Uribia y le cobra 10 mil pesos. O sea que ella llevando a sus hijos se gasta la plata del mes de las mochilas, 60 mil pesos, solo en pasaje, que no le pidan nada, ni agua ni nada, porque no tiene para regresar. La situación de Erika se agrava con la atención del Estado colombiano. El ICBF atiende a los niños menores de 5 años. Si aquí se monta una unidad de atención del ICBF, pues atiende al hermanito de Erika. Pero a Erika no, porque Erika ya cumplió 6 años. En este momento el organismo de Erika está utilizando toda su energía para sobrevivir. Por eso no tiene fuerzas ni siquiera para sonreír o alegrarse por una muñeca. Lo cierto es que Erika ya no será una niña inteligente. Una niña inteligente. Mañana les contaré la historia de Wilber. Yo también quiero ser inteligente. El impacto de la inseguridad alimentaria en el cerebro de los niños wayú. Encuentra esta crónica en wradio.com.co y en todas nuestras plataformas como Instagram, TikTok y Facebook. ¡Suscríbete al canal!